Nunca supimos quiénes eran esas personas, pero evidentemente nuestra presencia allí les molestó. Así fue que no tardó en llegar la policía. ¿Cómo es Gero? ¿Cómo adentro? Brigada. ¿Qué dice? De la séptima. ¿Cómo anda? Permiso de habilitación para el puesto. ¿Ustedes son de la brigada, me dijiste? Sí. ¿De la brigada? La brigada de la comisaría. Acá todos los puestos que están en la presa están todos habilitados. Ah, mira. Permiso, pagan su debido canon y demás. Son los 18 puestos que hay instalados. Hay un puesto de más, estoy viendo. Voy a hacer la consulta de Fiscalía y voy a tener que secuestrar el puesto. Lo que te diría es si podemos aguantar un par de euros. Es para de una, bueno, estamos hablando ahí, trato de secuestrar acá para ver. Me llamaron los mismos puestos y me dicen me están poniendo un puesto. No, claro, claro. Los mismos cuidan su lugar por el que están pagando, por el que tienen una habilitación, por el que tienen un perfecimiento. Todos tienen habilitación acá. Todos, todos, todos. Hay dos puestos que tienen recursos de amparo. De tantas veces que les sacamos el puesto, consiguen un recurso de amparo. Mirá. O sea que todo lo que están acá tienen habilitación municipal. Habilitación municipal por la Dirección General de Higiene y Seguridad de Alimentación. Si salimos con la cámara ahora a preguntarle a todos, todas las tienen para exhibir. Todas las tienen. Seguro las tienen que tener. Claro que esto último no era tan así. Ni bien empezamos a investigar, nos enteramos que por lo menos en la Plaza Miserere, las habilitaciones están caídas ya hace mucho tiempo. ¿Vos tenés que tener los papeles acá? Sí, sí. ¿Pare que tener los papeles? ¿Y los tenemos? Sí, sí. Tengo permiso. Esos son los permisos, uno tiene que exhibir ese permiso. Sí. ¿Está bien? Sí, bueno. Sí sabés que está caído todo. Hace dos o tres años que no lo renuevo a una permiso. La brigada de la comisaría, acá todos los puestos que están en la plaza están todos habilitados. ¿No se renuevan los permisos? No, estamos con prórroga, prórroga. Pero nada de esto importó. Tampoco alcanzaron las explicaciones de que se trataba de una nota periodística y no de lucrar con la venta del kiosco. Así, mientras el resto de los puestos callejeros y vendedores ambulantes de la zona de 11 seguían trabajando normalmente, nuestra mini salada era secuestrada por orden del fiscal Sergio Labadú. Yo le expliqué que para la producción, la filmación, me dice no, si no tiene permiso en la calle, acta y secuestro de todo lo que hay. ¿Secuestro? ¿A vos te vas a secuestrar también? No, pero digo, la mercadería, lobo. Eso no se puede. No tiene el permiso para filmar. Pero para filmar, estamos grabando en toda la ciudad de Buenos Aires, todo el día. Pero eso lo vas a tener que discutir con el fiscal. Yo te doy la fiscalía, te doy la dirección, te doy el teléfono, yo te doy absolutamente todo. No, no, pero lo único que tenemos que ver si podemos salvar es la mercadería y el kiosco, ¿sabes lo que no? Lo terminaron de armar. Ahí están los muchachos, lo terminaron de armar hoy hace 10 minutos. Como estamos viendo, no solamente estaban secuestrando la mercadería, sino que también el kiosco, ahí se lo están cargando, a nuestro propio flete, kiosco que habíamos hecho con rueditas para poder mover en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Están cargándoselo, ahí se va el kiosco, el rebusque, sin ofrecer resistencia. Está siendo cargado para ser trasladado a la comisaría séptima, que es la que está interviniendo en este operativo, en el cual nos están secuestrando la mercadería, porque obviamente, claro, estamos cometiendo una infracción. Solo queríamos plantear una nota periodística y ahora se nos están cargando el kiosco en el flete y llevándolo a la comisaría séptima, donde nos dicen que en algún momento podremos reencontrarnos con nuestra mercadería, nuestro propio. Vamos a ver, ¿eh? Complicado. Ocho meses pasó secuestrada nuestra vila y salada en la comisaría. ¿Te acuerdas cuando jugamos a la pilota? Sí, yo te gané. No, 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 no empecemos carroso, por favor, ¿eh? Bueno, y para acá, vamos, va.